Pues vamos a comenzar la segunda parte de secundaria Nankatsu contra secundaria Kani. Con una pequeña ventaja de dos a dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Evento! ¡Jeje! ¡Ikuzé! ¡Ikuzo, Kato! ¡Ou! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir al canal! ¡Oh! ¡Este es el más grande de uno! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, Masao? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Ya está, bueno. ¿Tú estás perdido? ¿Tú no te vas a dar un tipo de teta? ¿Tú estás perdido? ¿Tú estás perdido? ¿Tú estás perdido? ¡Tú estás perdido! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 su casa a la roba regatea 1 su casa fuera Shizuki Shizuki regatea doble y llega al plagero que buena ala la cuenta con su casa con el guano de Shibana y con el super turbo regatea Shizuki sigue Shizuki regatea doble carga el chute carga el chute y con el super turbo y con el super se encuentre para dos desplazarse y con el super turbo su casa en la defensa y con el super turbo y con el super turbo los jugadores van a por un balon con RB o RT un jugador se acerca a un que tenga el maximo de barra de tiro con B ambos se batirán en duelo con el balon Usa repetidamente los botones o teclas que veas en la pantalla para llenar la barra y ganar. Las estadísticas del jugador afectan a lo rápido que se llena dicha barra. Al ganar un duelo se llena mucho la barra de zona 1 y se activa un tiro potente por pase largo de inmediato. Los duelos también se pueden activar en curva de esta área. ¡Tackle! ¡Tackle! ¡Hackle! ¡Susgi! 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 ¡Yokuna! ¡Susgi! ¡Está grabando la zona V! ¡Está grabando la barra de zona V! ¡Hunt kick! ¿Dónde vas a hacer el gol? ¡Nuele gase! ¡Oh! ¡Susgi! ¡Susgi! ¡Hanamani! ¡Hanamani! ¡Hussi! ¡Husgi! 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 Oh, iba a chutar Oh, se ha regatado al Cheto A ver, ojo, que esto es peligroso Vamos, Taki Oh, toca T1 Tiene el Churgo Oh, oh, oh Vamos, Navano Para que Izugi Izugi regatea Vamos, Taki Taki regatea Carga chute Regatea doble Kuchuda, Boca Jarro Y... Uneta al portero adentro Una pincada Que la chuta en el fondo del T1 Un segunazo Y 3 minutos de descuento Para que Izugi Para que Izugi Sola Murata-kun,激しい Tackle Nakamura-kun Kuchu 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 Taki Kuchu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!